hola amigos vean aquí sigo ahorita vamos a hacer unas ricas tortillas salvadoreñas deliciosas vean tengo nomás dos tazas de harina de maseca y ahorita la vamos a amasar le echamos agua bien ustedes van calculando ahí cuántas cuánta agua se les da yo tengo que ver cuántas tazas dos tazas de agua pero con una taza se va una taza y media porque ustedes la dejan al a la manera que como ustedes crean que la tienen palmear ok 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 ya estuvieron los rellenitos de color flor así que ahorita vamos a hacer unas tortillas ya tengo el comal calentando ya está caliente así que ahorita ustedes pueden agarrar lo que vean yo las hago pequeñas bueno a veces las hago pequeñas veces grandes cuando quieras terminar rápido pero miren cómo van a agarrar una bolita y luego van a hacer así redondear la vea miren cómo va quedando bien así ya comienza a enseñarle para que aprenda vean qué bonita y en redondita luego van a palmear la vean ya saben amigos la pueden hacer gruesa delgada como ustedes gusten miren qué bonita quedó ya se la voy a mostrar aquí en el comando vean 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 miren aquí está ve ya que le de la vuelta se la voy a enseñar para que vean cómo mira ahí también están manos a cada momento van a salir como 10 tortillas de acá no muchas no muchas no muchas miren qué fácil les voy a enseñar una de espacio para que aprendan bien miren para agarrar un poquito de masa la van a hacer así como ustedes quieran la tortilla vean y comienzan a agarrar las manos y hacerlo así vean vean hacer como un tipo sombrerito que les quede un poquito aquí miren como un sombrerito de y luego ya me comienzan y la palmean le pegan a hacerla adelgazarla como la película del precipitino adelgazarla adelgazarla ya vean yo lo he volteado con la mano pero uy miren como se vino ay dios les muestro ahorita miren que bonita se mira la tienen que voltear ya cuando la vean así que están doradita de abajo ya que vean que ya se ha cocido no la vayan a voltear antes porque si no a veces se desbaratan se parten así que procuren voltearlas ya que estén doraditas, no quemadas aquí hay que poner el fuego medio no alto, ni tan bajo porque si lo pones un fuego bajo para hacer tortillas en los comales como que se pasmadean las tortillas bien no agarran ni carita ni color pero si ustedes lo ponen a fuego medio quedan bien bonitas, pero si lo ponen a fuego alto se arrebatan las tortillas y se y se queman así que vean que no es nada de complicado hacer una tortilla intenten hacer amigas intenten hacer tortillitas salvadoreñas que no está nada de difícil hacerla bueno al principio si cuesta vean pero vean paso a paso se agarra la masa luego le hacen así y luego le pegan vean a que quede delicada la tortilla si ustedes la quieren delgada si la quieren gruesa pues le pegan ok miren ya saque una tortilla le voy a enseñar vean como quedo miren deliciosa vean la vamos a ir poniendo aquí en un mantelito miren ya está esta otra también ya sacamos dos muy bonitas de buen tamaño están las tortillas hay que esperar vean ahí está Ashley mi cocinera mi ayudante vean miren cuando está así de acá ya la pueden dar vuelta ok no está nada de difícil como les digo no todavía le falta voy a hacer ya me falta poquito vean y ahí hice quiero ver tres cinco seis siete voy por la octava por una más falta vean amigos y así y así y así sucesivamente no es nada miren se salió la tercera tortilla vean amigos un buen cálculo les dije salieron diez tortillas y una chiquitita de dos tazas de de harina aquí es una pequeñita no nos vamos a dar la tortilla ricos los rellenos Nico no llevan la tortilla salvadoreña a la harina cuando la hacemos no lleva sal no más agua para ablandarla para amasarla no más es agua lo que se le echa no llevan ni manteca no llevan nada más bueno yo no le he hecho no le he hecho nada y quedan las tortillas deliciosas deliciosas intenten hacerlas también las pueden recién salidas del comal se las pueden abrir en esto de acá y le pueden echar quesito oh my god qué rico queso fresco qué pasó ay no ya mi princesa está cansada miren ay dile ay bye dílelo amigos ahí en la cámara ok amigos bye amigos aprovechen si hacen esto buen provecho y aprueben las tortillas salvadoreña intenten hacerlo van a ver que no es difícil de hacerlo pero no es difícil de hacerlo de hacerlo Gracias.